qué tal amigos bueno acompáñenme una aventura más en mi trabajo estamos de paseíto aquí con mi amigo israel pero no mentira estamos nos llamó una cliente hacer una reparación de un techito y bueno acompañe para que vean bueno aquí ya llegamos ya estoy analizando la área de trabajo lo que hay que ser aquí han estado haciendo reparaciones pero creo que no solucionaron el problemita pero bueno le vamos a dar solución nosotros como profesionales que somos en la materia bueno aquí dice la clienta que tiene filtraciones de agua cuando llueve aquí estoy revisando para ver y estoy viendo que si es verdad que no está reparado como es pero bueno hay que darle solución menos críticas y a darle la acción bueno aquí ya pedí el material aquí ya está mi oficial superestrella ya me está pasando el material no quiere que lo grave pero bueno yo ya aquí le coloque una lechadita de cemento de cemento con un vento que el 14 que es un líquido que nos ayuda a que se adhiera bien el cemento viejo con el nuevo cuando son capas pequeñas de cemento pero bueno aquí bueno aquí yo ya me delante ya está puesto el cemento con arena ya le hice como tipo raflita para que cuando llueve el agua resbale hacia afuera o hacia adentro y entonces ya no el filtración bueno aquí ya está todo ya lo dejamos bien pulido para que ningún lugar se almacene el agua y adicional eso impremializamos con cemento negro este o cemento asfáltico como les quieran decir está bien impremializado para que no haga filtraciones estos problemas debido a un diseño de la casa pero bueno eso algún día si lo quieren solucionar pueden poner un techito y se soluciona todo pues bueno por ahora le dimos solución a esto y espero amigos que esto les haya servido en algo o alguna idea para tapar sus filtraciones del techo y ahora me voy a mi casita porque ya está haciendo tarde ya mismo llueve y para ver si el cliente me llama si sigue el problemita o no bueno amigos nos vemos hasta la próxima y gracias por acompañarme hacer esta reparación nos vemos